Hola leones y leonas, aquí estoy que estoy con mi chándal y con mis pintazas de careto y nada, me voy corriendo, corriendo a vestirme y arreglarme un poquito porque son las 8 Madre mía, cómo se mueve esto Son las 8 y a las 9 voy a ir a la inauguración de la nueva tienda Teria Yabar aquí en Granada y tengo muchas ganas porque es una tienda que me mola mucho y la verdad es que hace un día un poco feo hace un día de mierda y sigue lloviendo porque va la gente con los paraguas y todo el rollo sigue lloviendo y y y y y y y look para ir a la fiesta de Teria Yabar y 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